2G Now I've got a bunch of connections Me estoy ahogando en lo que ya no puedo ver Las voces dentro gritan que debo correr Pero sigo atrapado en esta misma piel Perdido entre las ruinas que dejaste ayer Intento gritar pero el eco me consume Las cicatrices son lo único que asume El peso de esta vida que no se detiene Y aunque lo intento todo me retiene Sigo cayendo, no hay vuelta atrás Este dolor me rompe en cada compás El fuego dentro ya no me deja ser Pero en esta caída voy a renacer Las paredes se cierran, no hay espacio Cada latido es un paso más despacio El pasado me persigue como un lazo Y aunque lo quiero romper sigo en su abrazo El caos me rodea pero ya no tengo miedo No, 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 no Me ha aprendido a vivir Desde el humo y el sueño Lo que me destruye también me reconstruye Entre las técnicas es donde me refugio Las paredes se cierran, no hay espacio Cada lácteo es un paso más despacio